Desde mañana viernes 23 de agosto iniciarán las peregrinaciones de la población chapaca hacia el Santuario de la Virgen de Chaguaya y para precautelar el bienestar de todos los promesantes peregrinos, la Dirección de Tránsito ya cuenta con su plan de trabajo para este fin de semana. Los cortes que se va a realizar con el Batallón de Tránsito es en la altura de la García Ágreda, en la rotonda Fuente de los Deseos, Avenida Lavanda, es decir, a la altura del Puente Bicentenario, en la rotonda Los Leones, Avenida Los Sauces, altura del puente, salida del Colegio Bancario, rotonda Los Rodeos, es la salida del cementerio que queda ahí, en la altura de Ende, tanto la bajada y el trayecto que se va a la carretera San Jacinto. Esto va a entrar en la entrada a San Blas, cruce Tolomosa, entrada al cementerio San Blas, la Exposur y hasta la comunidad Tolomosa. Asimismo, el capitán Arancibia señaló que todos los servicios de transporte ya cuentan con las normas para esta actividad. El chofer o sindicato que no cumpla tendrá su boleta de tránsito correspondiente. Se va a emitir la boleta y también ya se ha hablado con los diferentes sindicatos para que se les va a sancionar, no saliendo al lugar, más que todo por eso se ha coordinado con los sindicatos que hablen con sus socios para que esto tenga un... que no corra ningún peligro los peregrinos. Estos sí van a tener sanción económica que son las... que no se han pensado. Estos sí van a tener sanción económica que son las...